Desde el inicio del actual gobierno federal se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios en casi todos los estados de la república, donde se han identificado 873 fosas y se han exhumado 1.124 cuerpos. De los cuales, este es el dato más importante, han sido identificados 395 de los 1.124 cuerpos exhumados y han sido entregados a sus familiares 243. ¿Cuáles son los estados que registran el mayor número de fosas clandestinas en estos 13 meses? En primer lugar, el estado de Sinaloa, los estados de Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco, que en conjunto suman casi el 61% de las fosas clandestinas localizadas en nuestro país. Las cifras corresponden al periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. El subsecretario precisó que en Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua se concentró el mayor número de cuerpos exhumados. De los 1.124 cuerpos, el 35% han sido identificados y el 21.6% de los cuerpos exhumados e identificados han sido devueltos por sus familiares. Los datos que tenemos al cierre de 2019 de personas desaparecidas no localizadas y localizadas sumaron 9.164 casos de denuncias por desaparición. De esos 9.164, 5.184, es decir, el 57% se refiere a personas desaparecidas no localizadas y 3.980, el 43% de esas personas han sido localizadas. Por su parte, Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que la información que dieron las fiscalías se han actualizado de manera retroactiva. Hablamos de un total de 147.033 personas que han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 85.396, es decir, el 58% han sido localizadas. Al día de hoy, el dato oficial del Estado mexicano de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61.637 personas. También aquí podemos distinguir que el 25.7% de las personas reportadas como desaparecidas son mujeres, el 74% son hombres y también se puede visualizar que los años con mayor índice de desaparición hasta el día de hoy es el 2017, en primer lugar, después el 2018 y luego el 2016. Finalmente, Alejandro Encinas informó que México aceptará la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas y que incluso ya se tiene comunicación con esa instancia.